Súper emocionada por el encuentro que vamos a tener porque vamos a poder conversar con los participantes sobre estas economías de coloniales y de cómo en otros espacios también se practican estas autonomías y pues conocerles, súper emocionada porque pues vamos a tener las ponencias de Ochi Curiel, de Yasnaya Aguilar y pues encantada de conocerles a todos. ¡Gracias!